Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Soy Alejandro Tardel y vamos a hablar de los esenciales al momento de poner un recubrimiento cerámico en el piso. Lo primero de todo, muy importante, la cortadora manual de cerámica. No es cosa de cortarlo así nomás con una galleta o con alguna de esas herramientas, tiene el gas perfecto, esto permite un corte perfecto y el tamaño de esto va a depender del tamaño de la palmeta, así que fíjese bien en eso. La llana dentada, estos son los dientes, y se usa ahí, con los dientes hacia abajo, ¿no es cierto? La idea es que cuando nosotros esparzamos el pegamento, quede todo igual, todo homogéneo. Entonces al momento de poner la cerámica, toda la palmeta va a estar en contacto con el pegamento. Hay algunos que no la usan y ponen cinco tococos así de pegamento, después ponen la palmeta y la acomodan, hay lugares que van a quedar vacíos y ahí se va a quebrar. El separador de palmetas y el nivelador de palmetas. Para que todo quede uniforme, tienen que usar estos separadores. Entonces siempre la línea entre una y otra va a ser igual, aquí y allá y arriba y abajo. Entonces así vamos a tener un nivel perfecto. Y lo otro, cuando estamos poniendo un piso, es necesario que este no quede así medio chueco y que se asoma una punta por allá. Y cuando el piso es complicado, es irregular, tenemos estos niveladores. Se los pone ahí y la palmeta se apoya perfectamente. Esto es fundamental. Una vez que tenemos las palmetas fijas y ya está fraguando el pegamento, tenemos que poner un fragüe, que en el fondo es una buena terminación entre palmeta y palmeta. Y eso se hace entonces con el fragüe, que se diluye en agua. Con esto uno lo esparrama sobre las palmetas, rellenando todas las canaletas, todas las ranulas que se producen ahí. Y después con una esponja y con agua, limpiamos y distribuimos uniformemente. Queda perfecto. El adhesivo cerámico para la palmeta, que dependiendo del tipo de piso y si lo va a hacer al exterior o al interior, es el tipo de pegamento que va a usar. Y el fragüe que viene en polvo, creo que también hay líquido por ahí, pero me gusta mucho el polvo. Es un fragüe impermeable, que hay de distintos colores y uno puede elegir ahí lo que quiera. Con todas estas herramientas su piso va a quedar increíble. Si le han parecido bien estos consejos, si le han gustado, síganos en las redes sociales. Estamos en todas. El canal de Zodimac en YouTube es increíble. Usted entra ahí, se suscribe, activa la campanita. Y todos esos videos y todos esos consejos que nosotros vamos preparando para usted, le van a ir llegando de primera. No se lo pierda. No se lo pierda.